Recordando a Macario y Felipa Si, porque este bujillo no esta grande para Icaidía Y aquí el alcalde tiene que tener Icaidía No, ni esta bueno para Icaidía ni para otra cosa Porque tu sabes que nosotros somos los papás de Francisca Y Francisca es en un palacio que vive en el pueblo Y este bujillo esta en muy mala condición para cuando ella traiga su besita que vea que su papá vive aquí Esa tabla de paima ya vea como esta Todo esto va a volar Esa tabla de paima ya eso esta pasando Todo esto va a volar Que hay que hacer de cemento De cemento si Mira Y aquí hagamos Icaidía Y tu te vas a tener que ocupar de Icaidía y el letrero que se va a poner Que va a decir como Usted va a poner que diga Icaidía del Lugay Icaidía del Lugay Se ministran Se ministran Dime Aita de nacimiento Aita de nacimiento Ay no eso de Icaidía Eso de Icaidía Pero que alguien que se la lleva Eso de Icaidía Usted se la lleva Icaidía Ica de nacimiento Aita de defunciones Y Aita de defunciones también No eso No tampoco Esa de otra oficina que se pende de ese eso No pero dice que no hace papá porque tu es Icaidía Esto de que Icaidía no sabe Y no sabe lo que tiene que ministra Déjamelo a mi Y dice que yo soy la que ya está Y se levantan a Aita De venta De venta De venta también Ahí nos toca nosotros a ellos Un tanto por ciento. 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 Menos más. Y se hace más grande la novedad. Estos muebles se ponen en la que hay días. Así no mismo se traen muebles nuevos para nosotros. Y así no mismo podemos nosotros, todos esos cantos viejos que hay allí, lo podemos poner en venta. En venta novedad. Ahí se puede vender ahí. Y entonces, Felipe, ¿qué te parece poner la mesa en un rincón? ¿Cuál? Como que esta mesa en un rincón y una silla atrás de la mesa. Sí. Como un escritorio. Ese es el escritorio. Ese es el escritorio. Pero, ¿y qué papá va a escribir? Porque papá no sabe de qué. No, pero yo sé la que va a estar sentada. Ella es la que va a estar sentada. Yo sé la que va a estar sentada. Ella es la secretaria. Pero mami, la ICAIDA es usted. Pero es secretaria. Ella es ICAIDA y sí es secretaria. ICAIDA y sí es secretaria. Ah, pero yo no sabía. Usted tiene que volver al pueblo y decirle que tienen su mensaje. Tiene que pagarme. Sí, porque yo me dijeron que yo tenía una adentrada. Ah, pues, díganle que la adentrada entro yo. Sí. La secretaria. Sí. Que mamá va a hacer. Para que todos se queden acá. 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 Ay, vamos a cantar algo. Ay, sí, Felipa. De la alegría para que celebremos eso. Vamos a cantar algo para celebrar eso. Ya. Una mariposa se aposó. Se aposó. ¿Ese se aposó? Sí. Ay, no, no se aposó. Sal y baila miel en una flor. De dicha la flor la que cogió. Que no fue miel, sino veneno lo que cayó. Vamos a la vuelta. Una mariposa se aposó. Una mariposa se aposó. Al y baila miel en una flor. De dicha la flor la que cogió. Que no fue miel, sino veneno lo que cayó. Así llegué solicitando tu pasión. Como abecilla que quería de tu amor. No fue pasión, no fue amor, sino dolor. Lo que me diste como aquella mala flor. A ver, acudió. A ver, acudió. Tulie acá! Tulie acá! Vengan vengan, vengan! Salen, papá! Salen, dale! Salen, dale! Suelen, papá! ¡Vuelven! Voy ven aquí, papá! Papá, papá! ¡Paqualo! Ay! Ya se me lleve. Feliz, a… que bien, en mi de vejiguitas que lo di, que yo hace que yo no. Que no veo, que yo no puedo. La voz tan bonita la mía que se parecía, las voces mías se parecían tan bonitas como la de Pedro Piña cuando cantaba, esa voz de Pedro Piña, la elogía con todo el mundo, si, 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 por si Felipe diciendo como te iba diciendo, como yo te iba diciendo, que te parecía la voce mía y la de Pedro Piña cuando cantaba, que te parece esa voz mía y la de Pedro Piña? Ay, por tu tamaño, ¿cómo vas a comparar la voz de Pedro Piña con la tuya? Ese es un cantarito y no tiento, ahí cantaba con Aymando Cabrera. ¿Con Aymando Cabrera, Edu, que ellos tenían? Sí, era con él que cantaba, pues yo creía que las voces mías se parecían a la de Pedro Piña, porque ahí cantaba bonito, pero yo lo canto feo, Felipe, yo lo canto feo. Ya que tú dijera yo, pues que yo canto más bonito que la de Pedro Piña. No, a ti te decían la cotorrita, ¿era qué te decían o la londria? La londria, no, a Felita Cabrera era quien le decían la londria. La londria, sí, ¿era la cuyaña? No, yo no era nada, yo a mí me decían que yo me parecía a Libertad la Maca. Yo me río de eso, Felipe, decide que tú pareciste cantando a Libertad la Maca. La londria, eso no es de decirse. Ah, ya, pero tú no te estabas emparecando tanto, ahorita, de que tu voz se parecía a la de Pedro Piña y Aymando Cabrera. Pero lo hallaba yo, pero yo no sé cómo se oye. Pero tú hallabas y no sé, es muy de ti. Bueno, pues entonces, entonces yo quisiera que cantara otra vuelta, para yo escuchar la otra vuelta, porque para hoy la veis y se parecen todavía. ¿Cuál es el más viejo de Pedro Piña y yo? Muchacho, Pedro Piña es un ejerito para ti. Ajá, ajá. Tú puedes ser nieto de él. Es su Felipe. Macario, ¿tú por qué no quieres decir los años que tú tienes? Felipe, no seas así, que yo no tengo más que 35 años. Ah, aguanta. Macario, déjate, esas son cosas que dan vergüenza, ¿por qué a ti no te gusta decir las edades tuyas? Si en las caras se le ven las edades que no tienes. Felipe, no me diga, porque yo tengo la edad de nacimiento, mi agüedad. Y la cédula, eso es lo que dice, la cédula mía, eso es lo que dice. Vea, ¿a qué vendrá Sirita, bucae? Ay, Sirita, ahí viene Sirita. Ahí viene Sirita. Y de pronto que viene. ¿Cómo están ustedes, señores? ¿Cómo están ustedes? Ay, Felipe, yo que no había venido aquí donde usted. Ay, no, yo no lo había visto. A Felicitara no había venido tampoco. Poco, no vine a felicitarla, cuando tenía que venir a felicitarla, usted sabe. No, yo estaba en Nueva York. Pero ya están pasadas las felicitaciones, ya están pasadas, porque ya pasó. Ya el año pasó, usted sabe. Pasó ya el tiempo de felicitarla. Pero nunca está ahí de cuando uno quiere, no, vea. Vea lo que yo le traje. Ay, pero usted sí vino, usted está bonita. Y eso es tu único tan bonito que tiene usted. Eso me lo compró Francisca en Nueva York. Eso fue Francisca que se lo compró en Nueva York. Lo que yo no quiero, Sirita, es que ella se me ponga caizones. Ay, pero si eso se usa, eso se usa. Yo voy a comprar el caizone ahora. Usted no me trajo unos caizones para yo ponérmelo. No, porque yo truje todo lo que truje, Juanpa, yo ponérmelo. Ay, pero vea, yo vine también a decirle que yo sí estoy triste. ¿Por qué? Ay, Dios, porque Silito no me quiere, yo no me quiere, yo creo que está enamorado de otra. Ay, no me quiere, Silito, después de casarme yo con él. Yo tenía unos cuayticos y me lo he desbaratado y todo. Todos los cuayticos que tenía me lo he desbaratado, Silito. Ah, pues usted va, usted le esco y panta, pues que para qué usted se lo puso en la mano de él. Ya usted ve, Felipa, yo nunca he cogido un centavo de Felipa. Nunca me ha dado Felipa un centavo a mí para nada. No, yo nunca le he dado a Iná, pero él todo lo mío me lo ha robado. Es Felipa, es su... Es de lo que tiene que es un buen ladrón. Ay, Felipa, no sea desacreditadora, Felipa. No, no sea desacreditadora, no, diciendo la verdad. Y mía, de eso me río yo. Si usted no le había dado tanta confianza a Silito, poné todo lo suyo en mano de él. Pues... Pues que usted le dio mucha confianza a Silito. No, ¿verdad? Sí, le dio chance para que se enamorara de otra, se puso bonito, comprando trajes bonitos con los cuaytos suyos, y ahí está. Eso es lo que yo no hago. No, falta de consejo, porque si usted iba a venir donde Felipa, Felipa le había dado un buen consejo a usted. Ella lo sabe, que yo siempre lo he aconsejado. Bueno, yo siempre, yo siempre he estado en eso, en venir, en venir donde Felipa, pero no tuve tiempo de venir de tantos oficios que tenía en mi casa. Ah, tenía Felipito, Macario. Ay, Felipito. Ay, ahora que se aparece. Ay, ahora que se aparece Felipito. Pero él decía que está bravo. ¿Y dónde estaba él? ¿Pero dónde estaba él? Que se yo, yo desde que vino no lo había... Ahí estaba Alejo, y aquí. ¡Saludo! ¿Qué hay, Barajo? Barajo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Que no veniste al año nuevo Felicita, ¿no? ¿Dónde estabas tú? Que no vine yo. Ah, pues se ve que usted estaba muerto en jumbo. No, él no estaba muerto de jumbo, él estaba muerto de tritura, era. De tritura, era que yo estaba muerto. Yo quiero saber si tú me viste. Yo quiero saber si tú me viste. Yo vine y hablé con él, y todo eso. Pues yo no me acuerdo de eso. Le dije, Feliz año nuevo. Yo no me acuerdo Felipito de eso, yo no me acuerdo. Él tenía un jumbo de Prue y de Maví, que no quiero... Son veidad, son veidad. De Prue y de Maví. ¿Qué comenzó? Prue y Maví fue lo que yo... Eso, eso no es un... Ah, no, veidad. Ah, eso es lo que yo bebí. Está malo de cerebro, es malo de cerebro. Parece que está licenciado. No se acuerda que usted me preguntó por la muchacha aquella. ¿Poy cuál? Felipito, tú vas a ir a... ¿Dónde hay el pueblo mañana? ¿Sí? Tú vas a ir a el pueblo mañana, para que me hagas el favor de hacerme una diligencia mañana en el pueblo. Ah, sí, cómo no, yo le hago la diligencia. Eso es. Ahí te tengo yo una cosa en el cunuco, para que vaya a buscar. Ah, pues yo la voy a ir a buscar, sí, está bien. Yo ahora no voy a pelear, y voy a dejar la cosa así. Pero ahorita tengo yo que ponía a bailar. Ay, no, no, no. Esa meraña bonita que me llaman de rollo. No. No. ¡Gracias!